Ya no quiero despertar Porque sé que en la mañana no estarás conmigo Me siento tan solo Otra vez voy a llorar Es 24 de mayo No te culpes No hiciste nada mal Perdóname Nunca te quise lastimar Lamento ser un perdedor Que cree que todo importa nada Debe ser complicado Amar a alguien como yo Pero volví a la terapia Quiero olvidarte y sanar este dolor Con la medicación Amar a alguien como yo Habrá nada que me he sentido Toque fondo otra vez Sueños, recuerdos, promesas rotas Duele pero fue por tu bien No te culpes No hiciste nada mal Perdóname Nunca te quise lastimar Lamento ser un perdedor Lamento ser un perdedor Que cree que todo importa nada Debe ser complicado Amar a alguien como yo Debo decirte la verdad Aún te pienso y te extraño Y no sé dónde estás Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.